Un engaño que es mucho más grave que es lo del proyecto Bluebeam. No sé si has escuchado hablar de él. Yo sí que he escuchado, pero quiero que lo expliques porque es súper interesante. Sí, 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 dime, dime. Es que es muy bueno, tío, es muy bueno. Y realmente entiendes por qué al final tiene tanto trasfondo y han hecho tantísimo condicionamiento con el que tú puedes tocar a los seres de otra dimensión, que realmente ellos le llaman extraterrestres, pero no puede ser, no pueden entrar aquí en esta frecuencia e interactuar contigo porque vibran en otra frecuencia. Entonces, el ovni cuando entra es porque tiene su propio campo electromagnético toroidal que le protege de esas frecuencias concretas de la tercera dimensión. Entonces, con su propio campo electromagnético toroidal generado artificialmente, el ovni entra en el toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión y puede mantenerse aislado de estas frecuencias vernos. Como nosotros hemos visto muchos ovnis y muchísima gente los ha visto, ¿qué es lo que ocurre? Que no pueden bajar y darte la mano. No pueden estar así. Si bajan y salen del toroide electromagnético frecuencial, que no pueden, no hay compatibilidad frecuencial. Con lo cual, todas estas interacciones se dieron en el astral. Y de ahí entra mucho lo de las abducciones. Muchísima gente dice, no, es que a mí me abdujeron y sentí el dolor. Por supuesto que sentiste el dolor. Pero lo hicieron con tu cuerpo astral, con tu cuerpo etérico. Por eso atravesabas las paredes. Y dicen, no, es que atravesé las paredes y salí y me metieron en su nave. Pero no saliste con tu cuerpo. Tú estabas con parálisis del sueño, seguramente, ahí postrado en tu cama. Y ellos cogieron tu alma, tu cuerpo etérico, y se lo llevaron y experimentaron contigo en la nave. De ahí, todas estas historias, que al final coincidan y digas tú, vale, esto todo se trata de frecuencia realmente. Y yo lo he podido confirmar en regresiones de hipnosis. Hay una chica que le hicieron una regresión aquí en Madrid, y fue buenísimo. Tenía un problema, una enfermedad en el estómago. Y la ayudan a curarla unos grises de otra dimensión. Entonces, la venían a visitar a ella por las noches. Ella solo la veía por las noches, ¿por qué? Porque estaba en un estado superior de conciencia dormida. Entonces, salía con su alma de su cuerpo y podía descodificarlos. Y los miraba a su ventana y decía, ¿pero quiénes son estos grises que vienen aquí? Y entraban en su habitación y ella las tenía miedo, pensaba que les iban a hacer daño. ¿Cuando tú hablas de grises, ¿son los hombres sombra? ¿O son lentes distintos? No, los grises son los grises que salen en expediente X y así. Los de cabeza grande, con ojos de almendra, ¿sabes? Que son bajitos. Esos grises. Los hombres sombra, esas son otras entidades que se alimentan de la baja vibración y que se suelen poner al pie de la cama. Sí, con el sombrero. Al final, lo que vienen es a chupar tu baja vibración porque estás atemorizadísimo viendo eso y estás diciendo, mi ma, ¿pero qué es esto? Pasas un miedo atroz. Tú estás, por ejemplo, con parálisis del sueño que no te puedes mover ni defenderte, sube tu nivel de estrés y tu nivel de miedo y bueno, para ello se ponen las botas, tío. Pero si tú lo que haces es reaccionar y decirle, yo te quiero, hermano, te voy a dar un abrazo, joder, que estés aquí acompañándome, cuando empiezas a vibrar alto, ¡fum! Se largan. Porque no resisten esas frecuencias. Ellos solo absorben la baja vibración. Pues bien, cuando hablo de estos grises en concreto, de que estaban curando a la chica, el hipnotista le preguntó y le dijo, mira, ¿podéis hacer algo para curarle esto? Porque no damos en contrato una forma de que se le arregle este problema. Y cogió y los grises le dijeron, sí, podemos curarla desde esta dimensión. Déjanos un minuto que vamos a tratar de hacerlo. Y la chica le pidió, el hipnotista a la chica, que describiera lo que estaban haciendo los grises. Y los grises se subieron en su cuerpo, empezaron con unos aparatos a andar. Eso lo está descodificando la chica. Tú no lo puedes ver. Están en otra frecuencia, en otra dimensión. Tocaron no sé cuántas cosas, ¡pum! Chica curada. ¿Entiendes? Y al final hasta le quitó el miedo a los grises, porque él le empezó a decir, un buen hipnotista sabe cómo hacerlo, y dice, estás condicionada por pensar que todos son negativos, porque los vistes en la televisión y todo. Pero tú viste que son buenos. Tú viste que te quieren ayudar, que te acaban de sanar. No te das cuenta de que son buenas personas. Buenas entidades. Yo veo las chicas porque eran grises. Y coge y al final la chica dice que sí. Y dice, joder, ahora siento que son buenas personas. Y se pone a reír. Y se pone a reír, son mis amigos, y qué graciosos son con los ojos. Y cambió completamente la vibración. Entonces, por eso a ellos les compensa todas estas operaciones de manipulación mental. Porque realmente te está metiendo miedo y esto tiene un trasfondo más profundo, que es precisamente llevar a cabo el proyecto Bluebeam. Tienen que tener a la población atemorizada. Llega un punto en que ellos necesitan un gobierno mundial y no tienen forma de lograrlo si no es una amenaza común. Entonces, ¿cuál es la amenaza común? Un ataque desde el exterior. Claro, una invasión alienígena, por ejemplo. Claro, como también pudimos ver el primado negativo en V de 2009. Y te aparecen y aparecen en todos los lugares del mundo y dicen, mirad, estamos aquí y queremos vuestros recursos. Y cuando la gente esté toda atemorizada, entonces, pues le decían, bueno, podemos llegar a un trato con ellos. Que tendrá estas leyes. Que casualmente van en contra de vuestros intereses, pero por lo menos no nos matan. ¿Entiendes? Entonces, el proyecto Bluebeam es proyectar con tecnología holográfica en el cielo una guerra de naves espaciales, de ovnis y así contra nosotros, incluso lanzarnos a nosotros bombas y de todo para hacerlo más verosímil, atemorizar a la población y lograr el gobierno mundial. Que todos obedezcamos porque nos creemos toda esa farsa. Entonces, que la gente esté advertida del proyecto Bluebeam es muy importante tratar de que esta información se extienda a decirle que si hay... Empiezan con cosas como lo de que el gobierno de Estados Unidos empieza a desclasificar el horne y admiten que los ovnis son reales y así. Preguntaros por qué el gobierno os va a decir algo que no les convenga. El gobierno se encerró. Y es el mismo gobierno que os está diciendo no, los ovnis son reales y están teniendo contacto con nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque te van a montar el espectáculo y necesitan poco a poco que te lo vayas creyendo. ¿Y cómo te empezaron con lo otro? ¿Cuándo nos encerraron? Poco a poco. Primero era algo que venía de China. Después era algo que bueno que se empezó a extender por los países. Después te empezaron los políticos a decir lo grave que era. Después el telediario que era gravísimo todos los días. Y poco a poco, encrechendo, encrechendo, al final la gente se lo cree. Y tú haces lo mismo con una falsa invasión extraterrestre y lo tienes todo atado, hermano. Porque con la tecnología que tienen ahora atemorizan a la población a unos niveles que si ya se creyeron lo de la medicación y se quedaron encerrados en casa voluntariamente, imagínate con esto. Si empiezas a soltar bombas en puntos estratégicos y motas un espectáculo en el cielo con un sonido aterrador como hacen en las películas siempre esos sonidos que ponen, lograrías que la gente se doblegara. De hecho, es más, esto supongo que lo sabrás, hubo un programa de radio que pegó una troleada monumental leyendo un relato que fingían como también una invasión, un no sé qué, y la gente estaba cagada en sus casas. Y era simplemente un programa de radio que luego dijeron no, no, esto es una broma, esto no es verdad. Imagínate si con la tecnología que tenemos a día de hoy o la que podemos tener y no sabemos qué tenemos, que esa es la ventaja que, de hecho, esto yo tengo con certeza que es así porque si te paras a pensar cuando tú estás viendo que te sacan el iPhone 15 ya tienen el 16, 17, 18, 19, 20. Y esto lo ha dicho Elon Musk, por ejemplo, con la competencia que estaban haciendo con la inteligencia artificial que, por cierto, se lleva usando más de 20, 30 años, te decía, no, 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 vamos a parar el carro porque estamos como sacando demasiadas cosas que teníamos guardadas y nos vamos a quedar sin luego todo el mercado que viene. O, por ejemplo, el tema del combustible fósil. Se podría pasar directamente a otros combustibles. Son mucho más eficientes y mucho más buenos para el medio ambiente. No se hace por un interés económico. Entonces, está claro que hay más tecnología y más potente la que hoy día conocemos y está a nuestro alcance. Entonces, yo creo que a día de hoy te la podrían colar porque me la colarían hasta a mí mismo. Es así, es así. Y de hecho, lo que hablas tú del medicamento, la medicación, el encierro, con las palabras clave, esto ya se venía contando desde hace mucho tiempo antes. Entonces, claro, esa gente cuando vio que se cumplía lo que ya ellos mismos habían visto que iba a pasar, ahí quizá te la crees porque es algo más plausible. Pero claro, una invasión alienígena, tú dices, ¿cómo se lo va a creer la gente? Bueno, pues te está saliendo un tío del gobierno en medio del no sé qué diciendo, sí, sí, los aliens y los ovnis y todo esto es real. Entonces, todo eso era una farsa. Pero existen de verdad. Por supuesto que existen. Entonces, es que el detalle es entender que son interdimensionales, son de otra dimensión. Entonces, esa es la falacia que ellos te cuentan, pero necesitan hacerlo así porque si no, tampoco te creerían lo de que el cohete sale de la Tierra, etcétera, etcétera. Al final es montar su versión para que sea creíble su historia y si no, no funciona. Si son seres interdimensionales y no pueden tocar lo nuestro porque tienen que estar aislados con esa frecuencia concreta, ¿cómo fingen la invasión? Claro. Por eso, el trasfondo de comprender que es un multiverso frecuencial y que todo es vibración es importantísimo porque realmente te abre un campo mucho más amplio de posibilidades de lo que antes podíamos ver con solo la fisicalidad y son del espacio exterior y bien, limita todo muchísimo más.